¿Cómo será que se prende esta vaina? Este calor está terrible. Oye, ustedes, ¿tienen calor? Sol FM tiene la rifa de un aire acondicionado a todos los suscriptores de YouTube. Sigan a Sol y lean la descripción de cómo concursar con esto. Lo que yo aprendo, cómo que se prende esta vaina, cuando es un calor del día. Sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana. Sol 106.5 Bueno, señores, el senador Antonio Marte reelecto por la provincia de Santiago Rodríguez, líder del partido Primero la Gente. Reelecto sin duda. Va a conversar con nosotros en breve. Líder y presidente. No había dos. Ese es un duro, ¿verdad, Antonio? Buenos días, don Pedro, adelante. Buenos días, don Julio Martínez Pozo. Buenos días, María Elena, doña Consuelo y a todo el elenco, el equipo del sol de la mañana. Buenos días al equipo de producción. Buenos días a todos nuestros amables televidentes, radio, escucha y cibernautas. Cibernautas. Gracias. Gracias por preferirnos de lunes a viernes desde las 7 de la mañana hasta las 11. O más bien, desde las 5 hasta las 11. El sol de la mañana. Bueno, Joan, ponme un documento que me envió un amigo y me llamó poderosísimamente la atención. Y quiero traer la colación en esta oportunidad que hay tanta gente en búsqueda de reconocimientos, que está el tema de la ley de trata, que ha generado una discusión por el contenido que pudiera tener y los intereses foráneos que pueden estar detrás de esa aprobación que en la intención de esos organismos internacionales no buscan más que montarnos los campos de refugiados directos y en vivo en el territorio dominicano. Balaguer, en el año 1994, se negó rotundamente al establecimiento de campos de refugiados en la República Dominicana, porque cuando hablamos de campos de refugiados, ustedes saben que esos refugiados son los refugiados del hambre y la miseria del pueblo haitiano. No son otros, no son los boricuas, no son los jamaicanos, no son los de las islas, no. Son los haitianos que han sido abandonados desde que nacieron prácticamente por la comunidad internacional. ¿Qué le proponían al presidente Balaguer los norteamericanos? Le proponían al presidente Balaguer, permítanos establecer unos campos de refugiados en el territorio de la República Dominicana, que es más seguro para nosotros poder asentar allí a esta gente que es víctima del hambre, de la miseria, de la opresión. Que nosotros, presidente, a cambio, pues nosotros vamos a cubrir en el ciento por ciento el costo de esos establecimientos. Su gobierno no tendrá que poner, aportar un solo centavo. Y usted, presidente Balaguer, pues recibirá a cambio reconocimientos de nuestro gobierno. Usted sabe que esos reconocimientos nuestros ayudan a la estabilidad y a la permanencia de los gobiernos. ¿Y ustedes saben cuál fue la respuesta del presidente Joaquín Balaguer? Miren, ah, también le ofrecieron al presidente Balaguer préstamos para el desarrollo de infraestructuras en la República Dominicana, a cambio de permitir esos campos de refugiados. Y al presidente Balaguer, su respuesta fue gracias por sus buenas intenciones. Muchísimas gracias. Número uno, nosotros nunca permitiremos que esos campos de refugiados se instalen en la República Dominicana. Y les recomiendo a la vez que si ustedes tienen el dinero ya presupuestado, disponible, lo instalen de aquel lado de la frontera que hay suficiente espacio para instalar esos campos de refugiados. En cuanto a los préstamos que nos ofrece nuestro gobierno, prefiere continuar con la política de ahorro y de priorización en las inversiones con lo que tenemos. Y así no endeudar a nuestro país, sino que el crecimiento vaya de la mano con lo que produce y puede ahorrar el gobierno dominicano. Y termina diciéndole, ah, en cuanto a sus reconocimientos, ni mi persona, ni mi gobierno, les hacen falta reconocimientos internacionales. Pero agradecemos su intención de esas ofertas. ¿Por qué traigo esto a colación? A los gobiernos de turno de la República Dominicana les encantan y salen con bombos y platillos a festejar cuando uno de estos organismos o una de las instituciones norteamericanas les reconoce por algo. Y celebran, festejan y no se sientan a analizar el porqué de esos reconocimientos y qué viene después, qué a cambio de. Pero otros se crecen, se llenan de orgullo, de honor y yo soy el mejor, lucho contra la corrupción, lucho contra esto, tranqué a fulano, me llevé a aquel, pum, terminó el mandato. Terminé, ya no soy funcionario y entonces el gobierno americano comienza a pasar factura. Y les digo esto a gente que está terminando su carrera en el tren judicial de la República Dominicana y otros que están en el tren gubernamental para que se miren en el espejo de los reconocimientos del gobierno de los Estados Unidos a sus aliados. En el caso del presidente Juan Orlando Hernández, Juan Orlando Hernández era un gran aliado. Hay reconocimientos que le hizo el gobierno de los Estados Unidos por la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en Honduras que tendríamos que buscar 10 edificios para guardarlos. Terminó y no duró 48 horas fuera del poder cuando ya había un contingente de la DEA, de los marchas y de todos los organismos de seguridad y de represión del gobierno de los Estados Unidos en su casa. Sacándolo esposado de pies a cabeza como un delincuente de los más peligrosos del mundo y hoy y hoy tanto él como su hermano purgan una cadena perpetua porque aunque dieron 45 años para un hombre de 55 eso es una cadena perpetua. El que lo quiere interpretar de otra manera que lo interprete, mírense en esos espejos y sigan haciendo coro y sigan festejando y sigan actuando al margen de las leyes y sigan bravucones que cuando terminamos ahí es que se sabe la verdad de los gobiernos y de las administraciones. Sí, pero Pedro, ese estaba con su hermano con un cárter, él era. No, está bien, pero. No fue que le dieran la espalda al aliado, ¿no? Y los gringos no lo sabían. Era un delincuente. Y no lo sabían. Es lo que te digo. Pero no lo sabían. Era un delincuente. Pero ellos lo reconocían. Ah, claro. Ellos lo reconocían. Yo te digo porque no fue solamente que mis aliados me sacaron los pies, ¿no? Yo no lo estoy defendiendo. Delincuente era. Porque yo no vivo en Honduras, ni soy amigo. Pero para eso es que Estados Unidos utilice esa oficina. Ah, bueno, pues entonces debe servir de ejemplo. Exacto. A los que gobiernan aquí, para que vean cómo es que Estados Unidos actúa, trabaja y te trata. Si usted no tiene un cárter, usted tiene que tener ese miedo. Lo más que puede perder el amigo. No, yo no sé. Pero ustedes no lo van a venir a buscar a mí. No, es que yo no sé. Ese señor tenía montado un estructuro. Dicen ellos. ¿Basado en qué? Exacto. ¿Basado en el testimonio de los mismos narcotraficantes que él extraditó? Él y su hermano. Entonces dime tú. Sí. ¿Yo tengo que creerle a los gringos todo? No. Tú tienes que dejar algún espacio para la duda razonable. Estaba extraditando gente, pero para quedarse con el control de él, con su hermano. Está bien. Ayudó a su estructura. Pero lo que Pedro dice es que lo ponen por allá arriba a los gringos y después le dan el tacazo. Y después te dan el tacazo. Lo han hecho toda la vida. Lo han hecho toda la vida. El presidente Portillo de Guatemala. Cojan ejemplos. Y esos son presidentes. Presidentes. Pero eso es control geopolítico. Bueno. Para eso han utilizado los datos. Ay, hombre, no me hable de control geopolítico. Coño, sí. Estados Unidos es el gran consumidor de drogas. Pero eso es todo. Pero por eso. El preso que debería estar con el mundo de Estados Unidos. No puedo dejar hoy de tratar este tema. Y voy a pedir dos minutos adicionales. Solamente dos, maestro. Y me comprometo. ¿Cómo va a ser? Si quiere, se lo cedo mañana. Miren, para mañana, yo anunciaba en el día de ayer, la fuerza del pueblo, la organización a la que con mucha honra pertenezco y soy miembro de su dirección central, está convocando a ese órgano, la dirección central, para conocer en agenda, aquí lo tengo, tiene, bueno, un informe del secretario general, está convocando también, será también como tema de agenda la convocatoria al Congreso del Partido y los elementos para su realización, está también el discurso central del presidente. Pero de todos esos temas, el informe, el tema que tiene que ver con los lineamientos, el tema del análisis profundo que debe someterse la organización con relación al pasado proceso electoral que se trazarán allí o se llevará para que se apruebe, porque es un escenario donde no hay muchas posibilidades de tú hacer planteamiento por la gran cantidad de miembros que tiene ese organismo. Más bien uno va a legitimar lo que ya un pequeño comité ha aprobado y lo presenta ya como una manera protocolar, no es que uno va y opina de nada, apenas dan 10 turnos y te lo limitan a 2 o 3 minutos que no te permite de ninguna manera hacer un planteamiento profundo que pueda ser analizado a posteriori por las comisiones que se han de designar para todo este proceso de transformación y cambios que tiene por obligación que someterse la fuerza del pueblo y el congreso es uno de ellos. Bueno, no tendré ahí en ese escenario, quizá ni utilice un turno para plantear algunas ideas que tengo, pero sí la iré planteando en otros escenarios y quiero dejar una tarea a los miembros de la dirección política, a los de la dirección central también, porque la fuerza del pueblo y su líder, el doctor Leonel Fernández, tienen que hacer un congreso diferente, no puede ser un congreso para maquillarnos, para barrer hacia adentro, para hacer, como dice doña Consuelo, la teoría gato-pardiana, cambiarlo todo para que todo siga igual. No, gato-pardizo. No puede ser. No puede ser. Y no puede ser porque debemos analizar dentro de esas mesas temáticas que han de designarse el por qué un 52% de la población está aborreciendo a los actores políticos dominicanos. No es solamente a los del gobierno, no es que nos quedemos con la vana excusa de que, ah, el gobierno no tiene tal legitimidad porque el gobierno, no, hubo un 52% que no votó por ellos. No, porque tampoco votaron por ustedes, tampoco votaron por nosotros. Entonces hay que ir al seno de la sociedad como organización política del siglo XXI a ver el por qué esa franja tan alta no quiere saber de la clase política dominicana para tratar de conectar a la fuerza del pueblo con ese segmento de la población en acuerdo, en consonancia con lo que quiere esa franja. No es que vamos a hacer un barre para aquí, un barre para allá y después vamos a dejar todo lo que está. No. Hay que hacer un congreso conectado con las ideas, con el sentimiento del pueblo dominicano, con la juventud dominicana. Y Leónel Fernández está llamado, es más, está obligado a producir esos cambios y esas transformaciones para conectar a la fuerza del pueblo con la sociedad dominicana e ir borrando esa imagen brutal que tienen de que todos los políticos somos malos y que no servimos para nada. Ahí se los dejo. Yo estaré escribiendo, estaré analizando y estaré haciendo propuestas de cómo debemos conformar los organismos de la fuerza del pueblo. Cambio y fuera.